Esto es Peluches Show TV. Participará y será en la casa de los famosos México de Telemundo. Ya lo expliqué eso en un anterior video, ¿no? Y esta entrevista fue, sinceramente, muy, muy, muy buena la que le hizo Perú 21, donde habló acerca de su faceta como mamá, sobre lo que quiere para ella como artista, y eso te lo voy a contar en breve. Vamos a leer qué fue lo que dijo Shirley Yarica en Perú 21. Yo creo que cuando hay amor, nada es difícil. Bueno, en este caso, hablando de su hija, una hija te hace más fuerte, ¿no? Ella ha sido mujer que supo, pues, salir adelante sola y reinventarse de la nada una y mil veces, que fue lo que mencionó al respecto. Yo creo que tuve una infancia complicada porque me faltó la presencia de mi papá explicando ello. Mi papá se fue como los ocho años y se fue algo que me chocó mucho, ¿no? Eso fue algo que le chocó mucho a ella. Él nunca me dio explicaciones y he tratado de justificarlo para no sentir que no me quiso, ¿no? Como hubiera esperado. Dice, mira, yo admiro mucho a mi mamá porque fue quien me sacó adelante sola. Ahora que soy madre lo entiendo mejor. Entonces, siempre trataba de llenar ese espacio y creo que ninguna persona va a llenar ese lugar. En la actualidad trato de llevar una buena relación con el papá de mi hija. No me gustaría que ella sufra su ausencia. Eso mencionó, dando detalles un poco más íntimos de, pues, su rol como mamá y de la relación que tiene con el papá de su hija, ¿no? También habló acerca de su nuevo y reinventado podcast porque ella ya empezó con Entragos hace unos meses y ahora se estrena hoy domingo con una entrevista exclusiva a Sebastián Tamayo, ¿no? En su debut tuvo más de 595.000 reproducciones y también está dedicada a su próximo reality donde participará que, obviamente, será la casa de los famosos de Telemundo. Así que, peluches, vamos, vamos a seguir leyendo y seguir, pues, hablando acerca de lo que Shirley Erika contó, contó en esa entrevista. Ella, como ya también se los mencioné en algún momento, ha rechazado varios realities locales, ¿no? Por ejemplo, el reality de Magali, ella nos comentó que recibió una llamada y unos mensajitos, pero ella dijo que no, no iba a regresar absolutamente a esos tipos de realities porque quería, obviamente, ir a otro lado, quería crecer profesionalmente y, obviamente, ¿a quién no le iba a lograr por el morbo que existe acá en Perú? Pero también, pues, comentó que era un poco difícil hacer solo a su trabajo, pero cuando hay amor, nada es difícil, fue lo que dijo, ¿no? Una hijita te hace más fuerte. Cuando un bebé llega al mundo y tienes un hijo o una hija, como es mi caso, este ser llega a cambiar tu mundo, llega a organizar tu vida y llega también a hacerte muy fuerte. Esta hija llega para darte ganas de crecer, ganas de vivir y de comerte al mundo. En ese momento tienes ganas de ser mejor persona y de que esa persona tan pequeñita se sienta orgullosa de ti. Y eso es lo que yo vengo haciendo durante ya bastantes años. No espero el reconocimiento de nadie. Eso fue lo que mencionó. ¿Qué le dirías a los jóvenes de la televisión? Bueno, lo único que podría aconsejarles es que nunca accedan a nada de impuestos, que siempre sean ustedes mismas, que lleguen hasta donde ustedes se sientan cómodas. Obviamente, ya ha pasado por mucho seguro y sabe cómo es este ambiente televisivo, ¿no? Sabe qué cosas existe detrás de todo lo que se muestra en pantalla, que no es nada bonito, ¿no? Entonces, ¿qué más fue lo que le pregunté? ¿Qué consejo le darías a las chicas que también quieren dedicarse al modelaje o a la actuación? Que no permitan que nadie trate de manejarla de cierta manera, ya que se quieran dedicar al modelaje, al canto, al arte, ¿no? En cualquiera de esas grandes cosas, ¿no? Por dedicarse y que tengan siempre bastante humildad, sea de donde sea que hayan salido, ¿no? Uno siempre tiene que ser humilde porque nosotros los artistas nos debemos a un público. Sin público, obviamente, no somos nada. Y bueno, que no le hagan caso a todo lo que hay en las redes sociales. Fue lo que mencionó Shirley Yarick, hablando acerca de su Instagram, en TikTok. Tiene 2 millones de seguidores en Instagram y tiene más de 731 mil en TikTok. ¿Qué le dirías a tus seguidores que se dejan influenciar por las redes sociales? No hay que creer en todo lo que sale en las redes sociales, porque toda la gente que sale en TikTok con Instagram muchas veces no pone cosas reales. O sea, porque una persona se parte un huevo en la cabeza y reza si ya lo quiere hacer igual, ¿no? Y no todo es real, no todo es como se pinta en las redes sociales. Lamentablemente, estamos en una era donde todos tenemos acceso a las redes sociales demasiado fácil. Los padres debemos aconsejar a nuestros hijos y tratar de guiarlos y de enseñarles que no todo es como lo pintan en las redes sociales. Así que, peluches, esto fue parte de lo que habló en esa entrevista, en lo que dijo en esa entrevista, sinceramente, Shirley Yaricka está creciendo en su carrera artística. Nos da mucho gusto. Aunque haya podido ingresar, porque ya es un hecho, que ya viajará a México, a este gran reality de Telemundo. Como ya les mencioné en un anterior video, Telemundo fue quien comenzó este tipo de realities, ¿no? Como la casa de los famosos, en este caso los elegidos. Lo de Televisa fue una primera vez, pero con personajes mexicanos y de invitado a Nicola Porchela. Así que, peluches, vamos a ver la nueva reality, vamos a disfrutar. Más, pues, de Shirley Yaricka en un reality mexicano, en esta nueva oportunidad que le está dando Telemundo. Además, además, la última pregunta fue un poco candente y le preguntaron, ¿te arrepientes de algo? Y ella respondió, no es que me arrepienta como tal, siento que he desperdiciado muchas oportunidades, he perdido demasiado tiempo en cosas que no valen la pena. De repente me he rodeado de la gente equivocada, pero siento que también gracias a todos los que ha pasado y todo lo que he vivido soy la mujer, que soy ahora, soy una mujer fuerte, una mujer emprendedora y guerrera, apasionada con mi trabajo, me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora, me gusta que me estén llegando a tantas oportunidades que nunca imaginé. Nunca imaginé estar en Telemundo o en Turquía, nunca en realidad. Yo ya había pensado dejar la televisión porque no le encontraba sentido a todo, sobre todo con respecto a lo que yo quería para mí. Pero hoy, por hoy, siento que ya encontré eso que tanto estaba esperando y lo voy a aprovechar al máximo. Las oportunidades son únicas y hay que aprovecharlas siempre al máximo. Fueron las palabras de Shirley Yarika que, obviamente, en esta instancia ya está en una etapa madura. Ya no solamente piensa en el momento, sino piensa en el futuro de ella, en el futuro de su hija, en el futuro de su familia. Y eso es lo que nos da mucho gusto, peluches. Yo les agradezco por permanecer este tiempito conmigo. Yo les invito a suscribirse a mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Y hago un paréntesis, un paréntesis bien grande, porque si sabemos que Shirley Yarika va a ir a México, tenemos que apoyarla a Shirley Yarika. Tenemos que apoyarla, tenemos que compartir, tenemos que dejarle buenos mensajes, tenemos que ir ahí armando este grupo grande para poder, pues, ayudarla a que pueda crecer por allá. Gracias, peluches, y bye-bye. Esto es Peluches Show TV.